Ahora el tema de la guardia, ¿por qué? Porque habló el fiscal asignado a esta investigación. Se pronunció el doctor Alberto Ceballos. El doctor Ceballos, encargado de esta investigación, dice que todavía están dentro del plazo estipulado por ley y que está esperando los últimos informes del policía investigador para sacar su resolución, en este caso, de las imputaciones. Póngale, por favor, el sello fiscal. Fiscal asegura que en estos días resolverá si imputa o no a los denunciados del caso de la guardia o a los funcionarios del municipio. A los funcionarios del municipio, por el caso de avasallamiento fiscal, asegura que en esta semana resolverá si hace la imputación contra los funcionarios de la guardia por un avasallamiento de tierra. Vamos, por favor. Estamos en etapa de investigación preliminar dentro de una denuncia que ha interpuesto el señor José Adolfo Borrán Justiniano Vega en contra del señor Jorge Morales Encina y otros, en la cual estamos en una etapa de investigación preliminar. Ya se han procesado las declaraciones informativas policiales de los denunciados. Ya se han obtenido las respuestas de los diferentes requerimientos que hemos solicitado al Consejo Municipal, como así también a la Alcaldía del municipio de La Guardia. Y asimismo también recientemente se ha hecho una verificación in situ, es decir, un acta de inspección ocular en el lugar de los hechos a aspectos de poder conducir a la verdad histórica de los hechos y poder emitir una resolución conclusiva dentro de la etapa preliminar que pueda corresponder en derecho. El proceso data de los primeros días de septiembre, si mal recuerdo, y asimismo se ha requerido ante el juez de la instrucción que lleva al control la complementación de las investigaciones. Es decir, estamos dentro del plazo y el Ministerio Público, dentro del marco de la objetividad, legalidad y transparencia, va a emitir la resolución fiscal que pueda corresponder en derecho, pudiendo ser ya sea rechazo de denuncia o imputación formal de acuerdo al análisis exhaustivo que se va a realizar de los datos cursantes en el cuaderno de investigación. Los hechos en concreto resalta el denunciante de que aparentemente mediante una ley autonómica municipal que se ha dictado por la alcaldía del municipio de La Guardia, se le estaría presuntamente afectando un derecho propietario. Entonces, bajo esa hipótesis es que se indica el presunto delito de incumplimiento de deberes. El Ministerio Público, sobre estos hechos, va a verificar cuáles son los elementos del tipo penal. Si se ha omitido, si se ha rehusado o si se ha retardado un acto propio del ejercicio de las funciones de los ahora denunciados. Y en base a eso se va a verificar de manera objetiva para poder realizar un análisis minucioso y exhaustivo de todas las documentaciones cursantes del cuaderno de investigación y poder resolver la resolución conclusiva de la tabla preliminar que corresponda en derecho, reitero, pudiendo ser esta de rechazo o imputación formal. Vamos a realizar de acuerdo a los datos que cursan en el cuaderno de investigación previo informe policial conclusivo del mismo. ¿Para cuándo lo buscamos, doctor Endor? Se ha requerido para que el investigador asignado al caso elabore su informe conclusivo. Sin embargo, tengo entendido de que el investigador que está bajo nuestra carpeta está de baja médico. Vamos a requerir una resignación en todo caso para poder continuar de manera más pronta y oportuna y así se pueden emitir las informes conclusivas que hemos requerido.